Hola a todos, quería hacer un pequeño video antes de empezar el, bueno una pequeña introducción más bien antes de empezar este video, porque no sabía al principio si subir este video o no, es más lo publiqué en Twitter, lo publiqué en mi página de Facebook, y he estado muy confundido al respecto porque, porque puede ser un video que puedo ganar muchas críticas, como puedo ganar diferentes opiniones, bueno, el caso es que el día de ayer por el especial de Halloween, yo fui a un lugar embrujado que curiosamente me quedaba lugar cerca donde yo vivo, y decidí ir y grabar, y bueno al final no pude terminar el video, porque cuando entré al punto donde estaba el lugar embrujado, no sé, sencillamente no pude seguir, o sea, lo expliqué en Twitter, lo expliqué en la página de Facebook, pero cuando yo llegué allá, me sentí observado, me sentí que algo me tocaba acá, una mala energía, incluso sentí una vez que veía una sombra, no lo sé, y ahora que me puse a revisar los videos, que tuve la valentía de revisar pues los videos que grabé, bueno lo estábamos viendo mi novia y yo, y los dos nos dimos cuenta de que, o bueno, en nuestra mera opinión obviamente, de que sí, de que efectivamente al final del video donde entro al parque, que bueno, el lugar es las ruinas de Doryodo, que se encuentran en Hachidouji, y bueno, yo en este video que les voy a mostrar ahora les voy a explicar la historia de por qué se dice que está embrujado, y lo único que les quiero pedir es que saquen sus propias conclusiones, es lo único que les voy a decir, a mí me encantaría ponerles el momento, el lugar donde supuestamente encontramos esas cosas raras que nos encontramos, pero como obviamente les dije, mucha gente va a pensar que estoy mintiendo, otra me va a apoyar, entonces simplemente, y voy a dejar, voy a dejar este video a su criterio, porque la verdad pues, a pesar de que nosotros estamos pues 100% seguros de que el video, si aparecieron cosas fuera normal, no lo queremos dar al 100%, o sea, como la verdad divina, porque va a haber personas que puede que les parezca algo raro, tanto para otras que les parezca algo normal, puede que al final, puede que haya estado nada más paranoico, exagere, pero la verdad es que no, yo de verdad sentí mucho miedo en ese momento, así que, bueno, para no hacer esto más largo, más bien ahí les dejo con el video, y lo último que les digo es, saquen sus propias conclusiones, yo simplemente pues no sé este video, al principio no quería porque, bueno, me veo muy gallina, o bueno, no sabría cómo decirles, pero bueno, ahí va. Ya sé lo que es estar emocionando, ay no Gizmo, ahora te crees todo un puto Ghostbuster, y no, la verdad es que no, de hecho estoy cagado de mía. Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, y sí, ya lo sé, hace rato que no salí a la calle, señores, hoy he tomado una muy dura decisión, demasiado diría yo, porque no estoy en cualquier lugar, estoy en las ruinas de Doryodo, lugar conocido porque es uno de los lugares top, embrujados de Japón, de uno de los más, digamos, de los más fuertes, incluso se dice que soy la gente más valiente de ahí, y tenía mucha curiosidad, y sí, tengo miedo, pero ya saben, yo soy youtuber, hago esto porque lo amo, es lo que me encanta hacer, lo hago por ustedes, y más que todo por el especial de Halloween, así que vamos a ver cómo nos va, pero antes de ir, quisiera dar la historia de qué es, aquí se cometió uno de los crímenes más horribles en toda la historia de Japón, el primer asesinato ocurrido en este lugar fue en 1963, una mujer de la ciudad se encontraba haciendo su trabajo en este parque, efectivamente fue asesinada por un asaltante, y su cuerpo nunca fue encontrado, no se sabe dónde está el cuerpo ahora mismo, pero curiosamente, 10 años después, ocurre otro asesinato, se trata del incidente del profesor Oba Hiroshi, todo esto consiste de una alumna y un profesor de universidad, la alumna se enamora perdidamente del profesor y viceversa, el único problema es que Japón tiene unos reglamentos demasiado estrictos debido a la relación entre los estudiantes y profesores, por lo general en la mayoría y por no decir casi en todos, los colegios, las universidades y bueno, me imagino que también así sea en el mundo, está completamente prohibido tener relaciones íntimas con los estudiantes y tener relaciones carnales, amorosas, está completamente prohibido el caso, pero sin embargo, los dos ignoraron todas estas reglas y tuvieron una fe que resultó con el embarazo de esta chica de 24 años, cuando esto sucedió, la chica empezó a acosar al profesor y empezó a presionar al profesor para que por favor se separara de su entonces su esposa, la cual tenía dos hijos, para que por fin ellos dos estuvieran juntos y pudieran tener a su bebé, sin embargo la profesora también era una trabajadora de la misma universidad que su esposo y en la cual ésta termina descubriendo la relación que ellos dos tenían, la cual ésta obliga al profesor a que se pare y rompa totalmente todas las relaciones que tiene con este estudiante incluso llegó a amenazarlo con divorciarse de él y suicidarse bajo todo su estrés, decide por fin dejar a la chica, pero esto lo único que causa en la chica es una tremenda depresión, lo cual obliga a la chica a mudarse al lugar, a la ciudad de sus padres en Shizuoka, luego de pasar un tiempo, la chica regresa otra vez a su universidad y desafortunadamente vuelve a tener relaciones íntimas con su profesor sin embargo la última noche en que los dos salieron, esta chica jamás volvió a ser encontrada se encontró el cuerpo de los profesores de su esposa y de sus dos hijos de Shizuoka por un pescador y así es que el profesor terminó asesinando a la joven estudiante en este parque según detalles cuentan que el hombre la invitó a su pueblo este Solía la invitó a su ciudad que es prácticamente esta esta fue la ciudad del profesor y él termina invitando a la chica a su casa para pasar la noche en la cual él bajo todo su estrés termina estrangulándola hasta la muerte a lo que al final termina escondiendo su cuerpo en este parque que ya muy pronto me voy a aproximar y la historia termina en que, bueno, resultó que el tipo era el culpable de la muerte de esta joven y aún no se sabe cómo fue la verdad de los hechos si el hombre bajo una circunstancia de amor hizo un suicidio múltiple con su familia o si él los mató, los empujó al mar y luego él se quitó la vida consecutivamente luego de ahí se dice que la noche en este parque se puede escuchar la voz de la mujer pidiendo por auxilio y más que todo apariciones fantasmales de muchas mujeres se dice que los que entran se sienten observados y que por lo general sí, que por lo general se sienten observados y tienen un sentimiento muy profundo de tristeza por alguna razón bueno chicos, estoy cagado del miedo, de verdad yo, la verdad que, yo lo hago esto por ustedes, pero bueno, vamos a ver cómo nos va y bueno chicos, aquí estoy subiendo, como pueden ver aquí se puede ver bastante la panorámica de lo que es Hachioji el lugar donde yo solía vivir antes y aquí me estoy aproximando al parque puta puta, no quiero ok la puta que me parió ok, les tengo que ser sinceros en algo algo sí es muy cierto apenas llegas que se hayan una sensación de tristeza la hay demasiado iria ay marica ay marica vamos que es mucho poder bueno, menos mal hay forestores por allá porque si no ay puta puta mierda ay puta ay puta ay puta no me lo puedo ay cakes vamos que 꺼 aah vamosa ok ok chicos chicos perdón 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 Chicos Chicos, miren Se los juro Se los juro Esto no es una broma, en serio Se los juro Se los juro Que vi algo Yo sentí Que algo me tocó En serio, o sea, se los Se los juro Algo me tocó Estaba caminando y No sé No sé lo que pasó, o sea, sentí Que algo me estaba tocando así No sabía cómo explicarlo, pero Y luego cuando salí No sé, sentí como La figura La figura de algo blanco Si no entienden Y cuando volteé Había como una sombra negra Que descontroló Es muy difícil de explicar En serio Yo tenía muchas ganas de hacer este video Chicos, de verdad Me hacía mucha ilusión poder entrar hasta el final Pero Es imposible O sea Yo estoy solo ahora Yo estoy solo Me vine solo Si alguien viniera conmigo Yo entraría No hay problema Pero Dios, es que no O sea Algo Les voy a decir algo que es verdad Ese lugar Este lugar de acá Sí, tiene una energía Pésima Horrible Es que O sea Miren Ahorita es un día súper iluminado Está súper iluminado Y cuando tú entras allá Está oscuro Por alguna razón Es que En serio Hay algo que Que no O sea Que Incluso hubo una parte Que Y no era porque O sea Sí estaba creado el miedo Para entrar antes Pero chicos Yo he ido al Al bosque de los suicidas De los suicidas Yo también he tenido Y también he sentido esa energía También Pero O sea Eso no me O sea Pero sin embargo No sé qué fue La iluminación La naturaleza Que está muy bonita Que me hizo seguir Pero en O sea Esto Es imposible O sea Bueno Por lo menos Para mí hacerlo solo Es muy complicado Es algo Muy Muy Difícil de explicar Chicos Es una energía Que En serio Yo sentí que en un momento Se me iban a coger las piernas Se los juro Se los juro Por Dios Y miren Antes de terminar el video Chicos Les quiero pedir perdón De verdad Que tenía muchas ganas De hacer este video Miren Me moría Me moría por hacer este video Pero No puedo de verdad Perdónenme Miren Perdónenme de verdad Takoyaki Yo Se los quiero mucho de verdad Pero No creo que pueda No creo que pueda hacerlo La verdad No No me siento muy seguro Pero de pronto De pronto en un futuro Si alguien se anima A comprarme conmigo A algunos de mis amigos youtubers De pronto Pues Yo lo hago Pero Pero no puedo hacer esto solo Y miren Y miren No estoy exagerando nada No estoy dramatizando nada O sea Se los juro Por lo más sagrado que tengo Que Que no O sea Hay algo muy raro ahí Hay algo horrible Ahora si creo que está embrujado Se los digo de verdad Y nada Todo Los quiero mucho De verdad Perdónenme de verdad Que los me siento No veo algo Pero De verdad Perdónenme Y de verdad No vengan a este lugar solos Vengan con alguien De verdad 100% Los quiero